Tenemos el placer de recibir en estudios a Raquel Villegas, a quien convocamos para que nos diga cómo identificar esas señales de alarma que requieren una consulta profesional para prevenir sobrepeso en niños y adultos. El 12,3% de los menores de 5 años tienen sobrepeso u obesidad. En la etapa escolar aumenta hasta un 40% y en los adultos es mayor al 60%. ¿Pero qué es la obesidad? Básicamente, y para que lo puedan entender muy sencillo, es la acumulación de grasa corporal, sobre todo en la zona de la cintura y la cadera. Cuando nos referimos al IMC, que es el índice de masa corporal, hacemos una pequeña relación entre peso y altura. Pero esto nos queda un poco dudoso a la hora de poderlo relacionar con la cantidad de grasa corporal, que realmente es donde tenemos que poner el foco. Seguramente habrán escuchado hablar de estos nenes gorditos y sanitos. Hoy en día sabemos que un nene que tiene un cuerpo grande o que podemos decir popularmente gordito, no tiene por qué estar sano, porque esta acumulación de grasa corporal va a hacer que tenga este sobrepeso u obesidad y eso disminuya muchas de las actividades que pueda tener, también afectando a su salud. Pero no solo se trata de cuerpos grandes. En cuerpos que podemos ver aparentemente delgados, también podemos encontrar grandes cantidades de grasa que hacen que disminuya su calidad de vida. Y entonces, ¿cómo valoramos eso? Te dejo unos tips importantes para que puedas chequear en tu médico, acompañado de tu profesional de la salud de referencia. Busca hacerte un chequeo, un análisis de sangre, donde puedas ver factores como el perfil lipídico para ver tu composición de grasas corporales, también hemogramas, el funcionamiento hepático, y ahí te va a dar un reflejo de cómo es ese pantallazo de tu estado de salud. Otra de las cosas importantes es poderse hacer una composición corporal. Ir a un profesional de la nutrición donde chequeen cuánta masa grasa tienes, pero que también vean cuánta masa muscular, tejido óseo compone tu cuerpo. Eso es lo mejor para saber exactamente en qué zonas acumulamos más y dónde está realmente el riesgo y dónde ponemos foco para empezar a trabajar. Si bien pueden acompañarte estos profesionales de la salud, uno de los primeros chequeos los puedes hacer en casa. ¿Cómo? Mirando, me cuesta quedarme dormida, puedo respirar bien, puedo correr un ómnibus sin sentirme ahogado o ahogada. Cómo llevo mi rutina diaria, subo unas escaleras sin cansancio o cuando me despierto por la mañana me siento cansado desde el primer momento. Esos son señales de alarma que deberían hacer ir al profesional de la salud para empezar a chequear tu estado de salud y poner solución, sobre todo en base al estilo de vida. Cuando hablo de estilo de vida tenemos en consideración el descanso nocturno, exposición solar y por supuesto actividad física, alimentación y vínculos saludables. Chequéalo y seguimos conversando en el próximo programa. Los espero.